mis amigos y amigas muy pero muy buena tarde a todos vean es un desastre ahorita en la tienda está súper lleno de clientela así que ni modo así son estas tiendas no se los voy a pintar bonito porque la verdad no está bonito es un desastre vean para todos los interesados e interesadas que quieren correr a la basa ahorita se rebajó todo lo que es el departamento de los hombres los zapatos de hombre los zapatos de mujer departamento de hombres incluye calzón calcetín zapatos la ropa todo ok y de mujer solamente los zapatos y los calcetines es todo que trajes de baño de niño también rebajar pero no muchas rebajas para serles honesta ok de hombre estos son aeropostal en 13 dólares original y trabajaron a solamente 9 mucho chorrecito nba 899 original eran de 13 dólares bueno bastante creo que hay que hay unos pumas que son camuflajeados todo este clp de 17 dólares a solamente 13 dólaritos estos de esta marca en solamente 8 dólares estos original eran de 10 para el deporte 13 dólares por ellos original de 20 aquí hay otros pumas en rosadito 17 original solamente 13 dólaritos muchos 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 descuentos filas vean 13 dólares a solamente 10 ahora original eran de 45 dólares vean ya nada más los tienen en 10 dólaritos son así los chorrecitos muy bellos otros pumas en moradito 13 dólares están bellos verdad el color bueno a mi esposo le encantan todos estos para andar en casa vean hay mucho puma el día de hoy 13 dólares también por ellos otros iguales estos creo que son como su amor para la playa o la alberca 13 dólares por estos que hay otros pumas y están preciosos estos son de 13 dólares original eran de 17 me encanta como tienen su puma ahí no pueden ver bastante bastante puma en blanco estos son USA de 4 dólares pero creo que estos van a ser de niño mis amigas si son shorts de niño y son en tamaño 14 vamos a ver unos cuantos pantalones original 19 dólares en 13 solamente estos y la marca es fried denim son de los que le encantan a mi hijo de tela que estira lampans para andar en casita 13 dólares original eran de 15 aquí hay unos rancos en 35 30 por 12 dólares original eran de 16 así que ya rebaja y rebaja mis amigas vean unos michael kors déjenlos cuelgo bien ok estos original de 30 a medio precio ya 17 dólares solamente son 34 30 vean qué bonitos todo negro 20 dólares por estos la marca es true luck estos eran de 22 dólares original aquí tienen otros me imagino que van a ser del mismo precio son de 18 dólares y otros michael kors en 34 30 22 dólares original 30 están muy bonitos muy buen precio 13 dólares por estos eran de 17 y esta es la marca rabo también espera tela disculpen yo estoy hablando chiqueado este la que estira 13 por estos mis amigas hay mucho así que córranle a sus tiendas todas las que viven aquí a comprar ropa para el marido ya ven que tenemos que regalarles algo para el día de los padres 20 por estos original eran de 28 dólares y estos son levi's en 30 32 me brinque unos cuantos sizes para arriba esto estamos en el 36 estos son de 12 dólares original eran de 14 unos de palmitas solamente 6 dolaritos y estos eran de 13 estos en verde olivo 8 50 original eran de 12 náutica bellos en 36 por solamente 9 dólares mis amigas vean el precio a 17 solamente está en 9 donde se van a encontrar cosas así tan bellas y tan baratas estos están muy bonitos creo que no es marca muy reconocida grand slam nunca la vea bueno yo nunca la he usado para mi esposo esto es de 18 dólares está solamente 13 verdad que lo que les digo siempre mega rebajan mis amigas en ningún lugar vamos a encontrar rebajas así de buenísimas como estas ya si quieran uno de los coches en xl bien a ver déjenlo colgo para ver el precio solamente 8 dólares para la playa aquí hay unos Ralph Lawrence en 44 así que son chores bastante grandecitos por 17 dólares original eran de 25 son así como que deslavados un poquito ok en camisas para hombre hay una cuanta que otra de marca mis amigas como esta yes de 15 dólares original está solamente en 10 ya una fila 11 dólares todo esto es extra grande ok 10 dólares por esta 8 50 por esta 8 50 otra champion por 8 50 y vean tienen bastante 1 x 2 x que viene siendo todo esto 6 dólares por esta libais que es extra grande 8 50 por esta champion 12 por esta 8 50 la misma cosa 8 50 para las personas que buscan todas estas tallas en grande 2 x 10 dólares vean estas que bonitas de la marca lee en 6 50 solamente vean nada más 6 50 por una camisa 2 x original eran de 13 dólares así que ya están en medio precio un suéter un suéter New Balance 13 dólares original era de 22 otro NBA 12 dólares ok las últimas camisetas y vamos a otra sección ok todo esto es mediano 8 50 por esta vidas y vean también tienen unas hermosas de la marca fila en solamente 10 dólares original eran de 11 y la tienen en rojo también esta es de 8 dólares nada más a mí se me hace bonito también ustedes porque yo siento como que sí están muy muy bonitas este es Dockers en 5 50 no tiene tanto chiste pero la marca es buena aeropostal con su cuello un poquito y esta es de 6 50 mega rebajas otro NBA vean como pueden ver está llenísimo llenísimo de mercancía todo lo que es calzoncillo también rebajo 5 50 por estos es solamente un par vean aquí miro unos de Tommy rebajados de 18 a solamente 13 dólares a ver nada más les voy a enseñar las rebajas ok estos de la Garcita en 7 dólares original eran de 10 aquí hay otros Ralph Lauren estas son en tamaño mediano por 14 dólares original eran de 20 cuello en B Levi's original 13 dólares a solamente 9 en tamaño pequeño y aquí va unos cuantos más como estos de la marca adidas en 13 dólares original estos eran de 7 creo que estas son camisas si son camisas mis amigas y jeans estos si rebajaron mucho pero esto la verdad ustedes no me los piden 10 dólares por estos en zapatos amigas la verdad no sé que rebajo porque no me tocó esta área pero estos que son adidas de 47 7 dólares ya están a solamente 33 dólares vean que lindos y parece que tienen en bastantes diferentes tamaños RBX 22 dólares original solamente 15 dólares son así parece que estos son 9 hay que buscarle mis amigas hay que buscarle a ver que es lo que rebajo darle vuelta a los artículos en unas champitas y en solamente 16 estos son marca Reef aquí abajo hay unas en 9 marca Puma por 7.50 solamente estos serán de 15 dólares así que ya están a mitad de precio que estos rebajen verdad a ver si no nos los llevamos todos jejeje o estos aquí hay otros rebajados que son champi en todos de tela original 27 dólares están a 19 solamente unas chanclitas 12 dólares vean estos zapatitos 22 dólares original eran de 30 y son marca Dockers en 9 ay 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 jejeje que bueno que no siguió a 10 por esta original eran de 27 que 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 marca son son adidas mis amigas en tamaño 7 pero vean que rebajo arriba de la mitad de precio y vean estos se los enseño porque están bellos son de hombre en tamaño 7 y medio 35 dólares náuticas vean que hermosuras y vamos a ver si rebajó algo de lo más grande tamaño 13 por 40 dólares vean náutica 25 dólares también son tamaño 13 son unos zapatos mis amigas tamaño 14 en 13 dólares pero esto no está rebajado aquí hay unos que si están con etiqueta rosa son tamaño 13 son Calvin's en 35 dólares original eran de 43 son muy bonitos y aquí tienen otro par vean estos 50 dólares nada más que no les encuentro ah una cangurerita True Religion que me encontré aquí bueno primero miramos los zapatos y luego les enseño la cangurera este es de en tamaño 13 por 50 dólares y creo que son que son mis amigas son Converse vean unos rebajados vean unos rebajados en 23 dólares original eran de 50 en tamaño 13 estos son altos y aquí veo unos Reeboks en 40 dólares también son de tamaño 13 sea case en 13 por 50 dólares aquí tienen zapatos para todos mis amigos para los de pie chiquito y los de pie grande también chanclitas Calvin's 23 dólares en tamaño 13 y ahora sí les enseño esta linda cangurera de True Religion tiene un compartimento aquí y uno aquí este es de hombre súper barata mis amigas solamente 15 dolaritos bueno mis amigas miramos un poquito de calcetines y nos vamos ok que tengo que regresar a trabajar y si quiera pues ya saben que fue lo que se rebajó esta semana aquí en la tienda vean aquí están estos 6 dólares original a 3.99 marcadidas son 3 pares hubo algunos que sí rebajaron estos de Ralph Lauren original de 8 están en 5.50 parece que algunos de estos también 1.99 por estos de la marca Champion es solamente un par y la misma cosa mire que mucho de este odd socks rebajó a 2.99 si la mayoría es de 2.99 y a ver aquí mire que estos también en 5 dólares original eran de 7 otros adidas de 10 dólares a solamente 7 dolaritos vean estos Ralph Lauren están bellos son de 10 dólares y parece que trae 6 pares de calcetines otros de la marca en 4 dólares otros de la marca encontramos otros aquí de 8 dólares originales están a 5.50 y vean en todos esos Under Armour creo que es nada más un par de calcetines por 4 dólares pero estos son como gruesos como para deporte y había varios de estos que son de la marca Champion son 6 pares largos de 8 dólares están descontados solamente 5.50 mis amigas cualquier dolarito ya es un dólar más en nuestro bolsillo verdad bueno mis amigas las dejo que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado besitos a todas las miro hasta mañana adiós ok les dije que ya me iba pero no podía irme sin enseñarles esto vean una toad grande de la marca Carl por solamente 60 dólares tiene su Carlito así y cierre en el centro también creo que esta es nueva que es de la marca Michael Kors 80 dólares una crossbody pequeñita y vean esta también de DKNY cangurerita se siente mis amigas súper bien hecha por 55 dólares ok ahora sí ya me puedo ir contenta y feliz de que ya les enseñé todo las miro hasta mañana adiós y y r